Tras largos meses de trabajo, logramos establecer el paquete de medidas más amplio que haya aprobado un gobierno para mejorar las condiciones de nuestros cuerpos de seguridad, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Desde enero se ha aplicado un significativo aumento al salario de más de 34.000 miembros de la Policía, de acuerdo al rango que ocupan. A partir de este 1 de marzo se estará aplicando un pago adicional de acuerdo a la función realizada y al nivel de riesgo correspondiente al personal con funciones operativas dentro de la Policía. Los miembros de la Policía Nacional que estén realizando funciones en otras entidades del Estado, este componente del salario le será otorgado también por esa entidad. La nueva política salarial crea un sistema de compensación y beneficio con certidumbre para los policías y militares. Un raso que sea agente de patrulla estará pasando de un salario de 7.000 pesos a uno de 16.150 pesos. Un capitán supervisor de zona estará pasando de un salario de 17.500 pesos a un salario de 36.000. Un comandante de departamento con rango de coronel tendrá un salario total de 79.325 pesos. Con esta reestructuración, una parte importante de los miembros del cuerpo policial tendrán un aumento de más del 100% de su salario actual. De igual manera, hemos reservado un monto de 50 millones de pesos anuales para el mejoramiento del perfil profesional del policía, con entrenamiento especializado y continuo. Y este año 2017 se está trabajando en la implementación de un esquema de evaluación por desempeño, con un incentivo acorde con los resultados que empezará a implementarse a partir del año 2018. A partir de este mismo año, se ha destinado un monto de 100 millones de pesos al año para el financiamiento de iniciales que permitan a los miembros de la Policía Nacional el acceso a viviendas propias. En el Ministerio de Defensa, por su parte, se estarán aplicando los aumentos y esquemas salariales iguales a los de la Policía Nacional a partir del 1 de julio de este año. Para todos los miembros del Ejército de la República Dominicana, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Armada de la República Dominicana.